como muchos no tenemos mini tab vamos a lo que voy a hacer ahora es poder calcular la probabilidad inversa es decir si yo te pido el valor que me da una probabilidad vamos a tratar de encontrar ese valor utilizando algunas herramientas que están en el web también podrían buscar alguna aplicación para su teléfono inteligente que deben de haber ok aquí dice que magic video vende unos vídeos de juegos que son bien caros verdad y la compañía quiere hacer un anuncio verdad para garantizar como que una garantía de por vida ok en estos sistemas la que si falla antes de equis tiempo te lo devuelven entonces el departamento de investigación ha hecho las investigaciones correspondientes y ha encontrado que tienen una vida media de 30 meses o sea que mi 1 es 30 una de pieza un estándar de 4 horas y se distribuye normal nada pues chévere comenzamos con nuestra escritura quiere decir que x se distribuye normal 34 y entonces ellos quieren garantizar verdad que le van a dar este un refund se lo van a devolver le van a dar todo de nuevo la ellos no quieren que sea más del 7% es decir me explico ellos quieren encontrar el valor de x que garantiza que sólo al 7% o menos le van a dar garantía es decir usted va no te preguntan y te devuelve o sea que nosotros queremos encontrar el valor verdad que nos permite eso dado que mi distribución es 34 lo tradicional es que uno haría es estandarizar verdad uno diría pues bueno la convierto en una zeta estamos y entonces hay que buscar ese valor pero entonces con la tecnología que tenemos es más fácil porque nosotros lo que tenemos que hacer es buscar qué valor dado estas condiciones 34 podrá el 7% entonces vamos aquí a esta página está diferente porque realmente yo he ido aprendiendo todo esto con ustedes y dice verymathtutor.com.uk inversenormal.html o ponen en el web calculator for inversenormal distribution calculator y le sale esta página en nuestro ejemplo el min el promedio la media era 30 meses la varianza ya se me olvidó así que vamos y lo leemos la varianza es 4 ok la varianza es 4 y entonces la depiación estándar pero dije varianza la varianza 16 y usted quiere la probabilidad de que sea punto 0 7 por lo tanto simplemente das calculate y ese valor 24.097 es decir el valor que hace que le demos al 7 por ciento es x igual a 24.097 estamos hablando de problema real usted no le va a decir a un cliente usted tiene 24.07 meses o sea que estaríamos hablando de 24 ok vamos a ver la solución del libro la si usted lo tiene lo ojea y vemos verdad que es lo que yo le dije hay que estandarizar buscar el valor ponerle el promedio que tú la zeta que el sigma que tiene que es 4 el mu que es 30 y este valor lo buscas en la zeta que sea el 7% que ahorita lo habíamos buscado de hecho lo voy a buscar ahora para demostrar esto que voy a buscar el valor del 7% de una zeta que de una zeta para que ustedes vean esto mismo que estoy haciendo aquí me va a dar el negativo 1.48 vamos de nuevo a nuestra página entonces ahora es una distribución normal estándar 0 1 voy a ponerle el 1 aquí verdad y yo quiero el valor de una 0 1 de una normal estándar del 7% miren el valor que se lo dije negativo 1.4758 que es el mismo que tenemos allá ok vamos a terminar con una parte que para aclarar y para darle más color a esto vuelvo arriba y es que yo quisiera saber el valor del 5% superior cuántos meses es que me va a durar el 5% superior 5% superior ok 5% superior minital siempre viene de izquierda 90 quiere decir que hasta aquí va a llevar el 95% por lo tanto lo que vamos a hacer volvemos a poner nuestra distribución normal 34 y el valor que ponemos es punto 95 me va a decir cuánto es que dura el 5% superior de todos la espero de todas esas juegos que estoy vendiendo media es 30 desviaciones estándares 4 y el 5% superior el 5% superior es punto 95 y me va a dar los meses que dura o pasa del 5% verdad y es 36.58 o sea que vamos aquí este valor de x y aquí es 36.58 quiere decir que hay el 5% superior dura más de 36 meses ok hasta ahí este vídeo explicando verdad cómo calcular la probabilidad inversa utilizando las herramientas que hay en la web en el internet sin tener que hacer uso de militar